Captaron a un presunto ladrón ingresando como Pedro por su casa a una vivienda ubicada en la colonia El Carmen, en la capital poblana, a tan solo unos metros del centro histórico. En el video se aprecia como el sujeto llega al domicilio para posteriormente tocar y verificar si hay alguien al interior. Pasan unos segundos y al corroborar que no hay nadie en el hogar, se acerca a la cerradura y comienza a maniobrar hasta que finalmente logra abrir la puerta y meterse. De acuerdo a la grabación, los hechos se registraron el pasado 3 de junio, después de las 5 de la tarde. Situación que mantiene alarmados a los vecinos. Sí, hay muchos robos a casa habitación. ¿Les preocupa esto? Pues un poquito, pero bueno, tampoco podemos vivir así como paranoicos, ¿no? Al final de cuentas, pues la vida sigue y tenemos que continuar con nuestra vida. Y está muy complicado, de verdad que ya sale uno como a veces con cierto temor, ¿verdad? Estamos mirando a ver qué pasa. Hablan de robos, de casa habitación, extorsiones y muchas situaciones. Que generalmente pues se necesita para el tema de seguridad, como comentas, yo creo que es lo que piden más las personas, que hayan más patrullajes, no sé, más patrullas, más policías. Incluso en esta misma colonia, en otras grabaciones, expuesto como el robo de autopartes es otro de los delitos que dan dolores de cabeza a los colonos. El más reciente fue el 4 de mayo. Un automovilista se quedó sin una llanta y un espejo. Pues este, dejaron el vehículo en la calle, afuera de su casa y cuando salieron ya no tenía llantas, ya estaba sobre ladrillos. Ay, también ya no sabes dónde dejar el vehículo en el estacionamiento, en la calle es igual. Ya pues no lo han atacado nunca, siempre ha sido, siempre ha visto inseguridad. Sacas de habitación, robos de moto, robos a los taxistas, al transporte público. Hasta ahorita no han hecho nada de eso. Ante la situación, los vecinos solo piden que haya mayor presencia policíaca para inhibir estas conductas delictivas. Roberto Reyes en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13.